Muy buenas chicos y chicas, soy Papá Noel y hoy quiero repartir regalos entre todos vosotros Muy buenas chicos y chicas, soy Clau Ares y como veis hoy os traigo un vídeo diferente Os quiero agradecer todo el apoyo que he estado recibiendo en los vídeos durante todo este año Por eso como estaréis viendo en el título quiero sortear unas claves de Steam para todos vosotros Sorteo 25 claves, espero un momento porque no veo nada, se me están empañando las gafas, me las voy a quitar Porque... a ver... Como digo son 25 claves de Steam que quiero repartir entre todos vosotros No sé los juegos que son porque son claves aleatorias, al ganador le daré el código y será el que descubra el juego Para participar es muy sencillo chicos, simplemente tenéis que dejar un comentario debajo de este vídeo Y obviamente estar suscrito al canal porque luego quiero repartir entre todos los suscriptores Así que nada chicos, el sorteo termina el 1 de Enero a las 12 de la noche En ese momento me pondré en contacto con cada uno de los ganadores a través de Youtube Veré si cumplen esos requisitos que acabo de decir, que es muy sencillo Y les entregaré el código Así que nada chicos, de verdad muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal Y que ha recibido durante todo este año La verdad que hemos crecido entre todos muy rápido y sé que va a seguir evolucionando Este 2017 viene creo que bastante fuerte porque estoy preparando algunas cosillas que todavía no he subido al canal hasta ahora Y sé que os van a gustar mucho Así que espero por favor que este 2017 podamos estar igual o incluso mejor en el canal Podamos seguir creciendo porque la verdad que estamos creando una comunidad enorme en todos los vídeos Se ve en todos los comentarios que estáis dejando Recibo muchísimos comentarios y ya no solo por Youtube chicos Estoy tanto recibiendo un montón de correos que voy a aprovechar Y de verdad, lo siento si no respondo a todos los correos que me estáis mandando Porque es que no puedo, estoy intentando contestar un montón de comentarios en Youtube Estoy respondiendo los correos que puedo Y por Twitter obviamente también estoy recibiendo muchos mensajes Así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo Por eso quería organizar este pequeño sorteo Espero que participéis muchos Y nada chicos, de verdad, muchas gracias otra vez Espero que se os dé bien la Navidad Espero que yo os haya traído muchos regalos hoy Y nada, espero que sigamos igual de fuertes en el canal Que sé que sí, sé que sí Así que nada chicos, os espero en el próximo vídeo Que por cierto, hoy tenéis nuevo vídeo después de este Continuamos con las series Y otra cosa chicos, antes de que se me olvide Ya sabéis que estoy organizando un Preguntas y Respuestas Me podéis dejar las preguntas tanto debajo de este vídeo Yo prefiero por Twitter, ya os lo he dicho Con el hashtag Preguntas Crao O incluso por correo Si alguno no quiere aparecer en el vídeo a la hora de hacer la pregunta Simplemente pondré la pregunta Los que me la enviéis por correo Craoes arroba hotmail punto com Así que nada chicos, no me detengo más Espero que tengáis mucha suerte para el sorteo Y nada, os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Muy buenas Muy buenas chicos y chicas Soy Papá Noel Muy buenas Muy buenas Y hoy quiero sortear 25 clavos Y hoy quiero repartir regalos entre todos vosotros Muy buenas 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 chicos Muy buenas Muy buenas Muy buenas chicos Muy buenas 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 Gracias por ver el video.